¡Suscríbete al canal! Bolsas de supermercado a merced del huracán Edonistas, narcisistas, vagos y drogadictos Al borde del precipicio nos ponemos a bailar Ha pasado el tiempo y no hemos aprendido nada De nada han servido la terapia y la medicación Seguimos teniendo la química descompensada Y una falta absoluta de cualquier autocontrol Seguimos siendo imbéciles Seguimos siendo todo corazón Llevaremos siempre en los ojos dos pejadas Sexo, droga y rock and roll Vamos a quemarlo todo Solo para ver qué pasa Vamos a reírnos de lo que más te pueda ofender No tenemos miedo porque no tenemos nada No tenemos nada por imbéciles Seguimos siendo imbéciles Seguimos siendo todo corazón Llevaremos siempre en los ojos dos pejadas Sexo, droga y rock and roll Solo queríamos saber cuánto quemaba el fuego Brillaba tanto, era tan bello Solo queríamos saber cuánto quemaba el fuego Solo queríamos tocar la llama con los dedos Y que un instante fuera eterno Seguimos siendo imbéciles Seguimos siendo todo corazón Llevaremos siempre en los ojos dos pejadas Llevaremos siempre en los ojos dos pejadas Sexo, droga y rock and roll Sexo, droga y rock and roll Seguimos siendo imbéciles Seguimos siendo todo corazón Todo corazón Seguimos siendo todo corazón Llevaremos siempre en los ojos dos pejadas Sexo, droga y rock and roll Seguimos siendo todo corazón Y que no es un poco Seguimos siendo todo corazón Seguimos siendo todo corazón